Nada se sabe sobre la real naturaleza de bacterión, se la supone presente en todo tiempo y lugar autogestante y autolúcida. Más misteriosa es la mutuación que le permite entrar en relación inteligente con los seres humanos y formar, entre otras asociaciones, la de los cuerpos especiales de agentes secretos que van activando en todo el mundo la lenta pero segura conquista de bacterión. Quien ha tratado de defender a la humanidad de este peligro solo ha conseguido aplicarle vagas palabras que se aproximan apenas a algunos de los efectos de bacterión. Esas palabras son relativismo, asepsia, escepticismo, pero todo lo quieren decir y nada dicen. La palabra destrucción es la que traduce esta complejidad de significados de esa potencia misteriosa. El astrólogo Niemeyer sostiene que se trata de una sustancia bioquímica que se crió en la epidermis de los clochards de París y se extendió por todo el mundo. En cambio, Nostradamus, gran alquimista y hechicero de Labor Party, jura y perjura que bacterión nace con la misma humanidad y solo se desarrolla cuando se dan condiciones óptimas para su crecimiento. Los historiadores, partidarios de las explicaciones menstruales, dicen que la acción de bacterión se renueva cíclicamente cada 300 años. Según parece, todo empezó para ellos en el paraíso terrenal. Fue el bacterionismo lo que impulsó a Eva a jugarse el destino del género humano por una manzana. Fijar la aparición de las siguientes apariciones cíclicas es muy difícil hasta la caída del imperio romano. Después, ya todo cuadra perfectamente. La invasión árabe, las discordias unitarias europeas en cuanto a política y religión se refiere, la putrefacción moral del renacimiento, la funesta revolución liberal que hundió los principios de la familia, el sindicato y el municipio. 300 años después, es decir, a fines del siglo XX, bacterión volverá a hacer una sola noticia. Se aprecian gérmenes de relajamiento moral a escala universal. Bacterión actúa a través de las formas más impensadas y en general mina ante todo la moral y las costumbres. Pero yo sé, mejor que nadie, que bacterión no es nada de esto. Yo sé que bacterión no es cosa que el miedo histórico al cambio pertrechado en sus últimas fronteras, resistiendo el asalto definitivo de la razón, desesperadamente opuesto al nacimiento de la libertad, obligando a luchar por por lo que es evidente. Y si alguien me preguntara por qué Kennedy, la CIA, el estalinismo, bacterión, el fascismo real o encubierto, luchan por lo mismo y son aparentemente antagónicos, yo les diría que en último extremo no se combaten entre sí. Se limitan a vigilarse como sistemas de seguridad que garantizan los fallos y los fracasos sucesivos hasta llegar a bacterión, la definitiva retaguardia de la no verdad. Hola, el extracto que he leído resume muy bien la fantasía, ficción y el torbellino narrativo que imprime Manuel Vázquez Montalbán en su novela Yo maté a Kennedy. Y es que la novela de Vázquez Montalbán es más que una novela policiaca, que un thriller criminal, como en apariencia podría creerse. El título engaña, ya que detrás de éste, el lector se encuentra con una novela híbrida que mezcla formas y géneros y cuyo fin último es, sin duda, experimentar un nuevo paradigma narrativo. En otras palabras, a través de una historia alucinante en la que los personajes principales, la familia presidencial estadounidense y sus guardaespaldas, intrigan, confabulan y se rinden al juego del poder al interior de un escenario tecnológicamente futurista, restringido, elitista, conocido como el Palacio de las Siete Galaxias. Ahora bien, el conflicto que plantea la novela, la vulnerabilidad de Kennedy, no llega a resolverse, porque la vulnerabilidad del presidente no termina con su asesinato, sino, como parece sugerir Vázquez Montalbán, aquella vulnerabilidad se extiende hacia toda la sociedad, hacia todo el sistema. Y es ahí que entra en escena el extraño Pepe Carvalho, un agente secreto español que, dicho entre paréntesis, se constituirá en un personaje recurrente en la obra posterior de Vázquez Montalbán. Otra cosa que hay que señalar es que la novela es contemporánea al boom latinoamericano. Dicho de otra manera, Iomatea Kennedy tiene el mismo perfil innovador de Rayuela o Cien Años de Soledad. Por lo tanto, es una novela que está llena de sorpresas, de imágenes caóticas que estimulan la imaginación del lector e invitan a recorrerla de principio a fin. Bien, no les digo otra cosa. Si no leyeron todavía Iomatea Kennedy, les sugiero vivamente que lo hagan. La disfrutarán. Saludos cordiales y hasta el próximo video. Adiós.